Es un momento difícil, duele mucho, lo único que pedimos es que se haga justicia y que le podamos traer acá con nosotros y poder tenerla acá en el pueblo donde él vive, donde siempre nació, se crió. Tuvimos toda la vida juntos, yo le vi nacer, le cuidábamos cuando era chiquito, somos casi la misma edad, él tenía 22, yo tengo 29 y para mí es mi hermano, andaba feliz, contento porque se pudo ir a vivir solo con el otro hermano que está allá y se tenía comprado el autito con lo poco que ganaba. Apenas compró el auto, la policía le habían detenido y le coimearon para volver a entregarle, le pedían 30 mil pesos para entregarle el auto, entonces él dijo que no tenía esa plata, el auto le había pagado 20 entonces dijo que lo que tenía era 4 mil pesos, que tenía en la casa, le mandaron a buscar los 4 mil pesos y le liberaron el auto. ¿Y Aníbal hizo esta denuncia? ¿Solamente le comentó a ustedes? No, no, solamente comentó a los tíos que estaban allá y a la familia acá. Eran conocidos porque los chicos iban al colegio con el primo del que es el hijo de mi hermano, entonces iban al colegio junto con el primo y cuando él andaba paseando, según lo que nos informaron, que él le alzó porque ellos le pidieron para salir a dar un paseo. Ellos iban todos felices adentro del auto, iban cantando, iban felices y ahí la policía le empezó a perseguir, hasta eso es lo que sabemos.